Comunicación, lo que nos está faltando a nosotros es el diálogo, el que el señor presidente, después de haber dicho en varios discursos que él iba a gobernar escuchando a su pueblo, que ahora lo escucha, ahora es el momento de escucharlo a su pueblo, abrogar las leyes, sentarse en mesas de concertación y por supuesto elaborar nuevas leyes que no perjudiquen a ninguna de las partes, es decir, que no perjudiquen a la sociedad, que no le perjudiquen al gobierno y por sobre todas las cosas que se respeten las autonomías, la autonomía gobernamental, la autonomía municipal y por supuesto la autonomía universitaria. Particularmente yo creo que obedece al desconocimiento del verdadero tenor de las normas que se pretenden implementar. Hay que decirles a los colegas campesinos, a los amigos que son realmente del pueblo, los gremiales, los de los mercados, que ellos también están siendo perjudicados con estas normativas y lo único que tenemos que hacer es sentarnos, sentarnos para conversar. Aquel exabrupto de decir vamos a tomar la gobernación, vamos a tomar el municipio, inicialmente que es poco probable y segundo de que no estamos en el momento para hacer alocuciones que son un tanto machistas dentro de lo que significa un escenario de democracia, un escenario de diálogo, de concertación, que es lo que está buscando todo el pueblo. El pueblo está pidiendo dos cosas particularmente, inicialmente que se abroguen estas normativas y posteriormente que nos sentemos a mesas de diálogos donde participen todas las entidades vivas, inclusive los campesinos.